vamos a comenzar con esta noticia que bueno es la que hacen siempre antes de empezar una sesión después de cuatro días de estar un poco desconectado casi 100% de redes sociales de noticias y demás sabía que no iban a hacer tampoco ninguna noticia tan importante y tal ha habido alguna filtración así que lo vamos a comentar también en este vídeo o en el directo de tweets ahora mismo como siempre o casi siempre y bueno esta noticia que viene siendo que reserva el pase de batalla de la sesión 8 trae recompensas instantáneas vale esto es como siempre dice una nueva edad de oro está a punto de comenzar en conquer of blade ya puedes prepararte para la sesión 8 la dinastía reservando el pase de batalla te llevará regalos exclusivos en cuanto empiece la temporada el 8 de julio recompensas en el juego que recibirás al instante y que podrás disfrutar junto a un montón de contenidos de pretemporada este es el tráiler o que han puesto tráiler y todo espera 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 vamos a poner vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo bien un momentito un momentito si yo pongo esto aquí vamos a verlo bien sé que tiene copyright seguramente así pero bueno me la suda me da igual puedo quitar si quito esto y quito esto y quito esto vale vamos a verlo en cuanto dura 14 segundos 14 segundos my games me vas a me vas a me vas a bloquear el copyright o sea me vas a bloquear el copyright con por 14 segundos a ver vamos a ver me cago en dios me cago en dios my games escúchame eso lo del principio que era era una katana lo del principio era una katana no 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 era la pica 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 no nos emocionemos wey vale continuemos espero espero que no me tire el vídeo me cago en dios eh my games vale pase de batalla el pase de batalla es la llave que abre más de 100 niveles de recompensas exclusivas en la sesión 8 lucha y sube de nivel de nobleza ganando gloria en los nuevos desafíos de campaña y de temporada los campeones de la dinastía kian pueden hacerse con nuevos y exclusivos objetos estéticos emotes monedas para canjear por nuevos aspectos de armas y mucho más también recibirás indumentarias exclusivas para héroes cuando actives tu pase de batalla el 8 de julio toma véndeme véndemelo el pase de batalla las siguientes recompensas instantáneas sólo están disponibles cuando se precompra el pase de batalla de la temporada 8 en my games market antes del 8 de julio pase de batalla de la sesión 8 activo desde el 8 de julio dos trámites de expedición canjealos a partir del 8 de julio para recibir 5000 puntos de gloria por cada uno y subir de subir tu nivel de pase de batalla 10 medallas para unidades cada medalla bueno lo de siempre no 50.000 monedas de bronce un tratado un tratado los tratados permiten un tratado coño da 20 coño pues un tratado importante el pase de batalla de la sesión 7 se retirará del mercado de my games una cosa pero aquí en el juego ya está o cómo está eso si si que está así en verdad 8 un tratado un tratado oye pues se parece bastante a ver si que es verdad que esta era la de la unidad vale pero esta se parece bastante a la otra a la de la unidad bueno pues una más no una más tampoco nos vamos a quejar aquí ups vamos a poner esto aquí vale esto por aquí y vamos a continuar a todo esto vamos a poner esto vale eh más cosas por aquí contenidos de pretemporada queremos que aproveches eh uuuhu espera 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 vamos a bajar esto más que sabéis que no me gusta vale tal cual vale contenido de pretemporada queremos que aproveches el máximo tus recompensas y practiques un poco antes de que la sesión 8 dinastía de la dinastía de lugar a una nueva era en conquer of blade del 8 de julio por eso hemos preparado un montón de contenidos de pretemporada para calentar espadas entre tanto nuevas misiones completa las nuevas misiones diarias del edil además hay una nueva línea de búsqueda semanal que comienza en el subastador termina esta primera búsqueda para desbloquear una nube una nube del edil del 1 de julio a ver un momento un momento vamos al edil vamos a ir tirando y vamos a seguir leyendo vale fuerte dasuo modo jce o sea pve esta fortaleza está de montaña en el oeste de maoyan es un punto de gran interés estratégico puede romper sus defensas o sea puede romper sus defensas asalta el fuerte dasuo desde el 24 de junio hasta el 1 de julio ciudad de conquistadores asedio bueno pero esto no lo han puesto por separado no vale esto son las misiones es esto sinacruo de kian adquirir derecho para usar cuando comience la temporada 8 torca 15 puntos ah vale bueno ok vale continuamos eh la revuelta de ratan vale también lo que quería mirar no la han puesto ¿no? ah fortaleza de su si la han puesto aquí la revuelta de ratan modo un regimiento del ejército de ratan se ha amotinado y ha empezado a atacar la ciudad puedes aguantar esta combate de fuego entre el 1 y el 8 de julio ah esto es a partir del 1 de julio vale la transferencia de servidor que eso ya lo sabíamos vamos a más cositas vale el tema de las picas vale el tema de dice reserva hoy porque me han llegado rumores de que había gente que creía que la pica iba a ser solamente comprándola con soberanos o comprándola directamente con dinero que no ibas a poder desbloqueándola gratis ¿no? pero esto es incorrecto por lo que me han dicho vamos a leer esto a ver que dicen reserva hoy la pica con contenidos extra empuña la nueva clase de arma la pica en Season 8 Dinastía y recibe contenidos exclusivos extra por reservarla hay dos paquetes disponibles en My Games Market el humilde paquete a ver vamos a verlo el humilde paquete de pica Yang Jun que contiene una pica y unas cuantas habilidades para empezar el paquete de pica Shifu te permitirá manejar la pica con un nuevo aspecto de arma un avatar y una indumentaria para héroes está aquí ¿no? joder ¿32 pavos? ¿y está rebajado? este no cuenta como no no cuenta joder ¿qué lleva? ¿qué lleva esto? indumentaria ardor solar para héroes el petado de loto aspecto de pica avatar de pica habilidades bueno esto es un poco es lo que ofrece el otro ¿no? paquete esto es la habilidad definitiva con tres habilidades más y te desbloquea la pica de una que la otra forma es para desbloquearlo gratis era rollo como en el mazo que había que hacer misiones que hay gente que eso no le gustaba mucho pero bueno y luego aquí te desbloquea las habilidades la definitiva y la pica y además te da la indumentaria de héroe y la de y la de la pica y luego el avatar ese que bueno no sé si a alguien le importa eso pero bueno 32 pavos 40 en total me parece un poco excesivo creo solamente por el pack bueno si vale 14 40 bueno 16 la indumentaria y todo esto valdría sus otros 16 ¿no? 32 pero bueno son 40 hostia puta es que mucha pasta bueno vamos al lío ¿qué más dicen por aquí? vale estos son los dos paquetes que hemos visto dice ¿cómo conseguirlo? para desbloquear el contenido de tu paquete de clase el 8 de julio pulsa F5 para abrir el menú de la temporada accede a los desafíos de unidad y redime las etapas que te otorga el paquete de clase elegido vale pero aquí creo que se han equivocado ¿no? ah bueno accede a los desafíos de unidad que estará ahí supongo vale entonces aquí está la forma gratuita por así decirlo que es en el F5 y te vas al menú de temporada y luego te vas a desafíos de unidad y en los desafíos de unidad tiene que haber un huequecito o una pestaña como el mazo para que te hagas las misiones que te desbloquearía la nueva arma dice si no planeas reservar ninguno de estos paquetes podrás desbloquear todos sus contenidos gratis en el juego tras completar desafíos en Season 8 Dinastía estos paquetes solo sirven para ahorrar tiempo a los señores de la guerra más ocupados y a los aficionados a la pica en ciernes que no pueden esperar para echarle el guante eso es lo que me habían confirmado que iba a ser así y bueno pues así es ¿se sabe con qué armadura se va a usar esta pica? no se sabe no se sabe la verdad por cierto aquí nos han puesto un trailer 14 segundos vale es el mismo let's go vale vamos al siguiente destacados de la Season 8 la pica nueva clase de arma a lo mejor aquí no lo aclaran yo creo que va a ser media pero bueno nos traerá una nueva clase de arma la pica vale la Season 8 será la primera incorporación al arsenal desde el mazo de guerra introducido en la Season 3 y con ella los tipos de armas ya serán nada menos que 12 la pica es una de las armas defensivas más importantes de la historia de la guerra se trata de una evolución de la lanza un arma más humilde que frena mejor a las unidades de caballería con sus lanzas más pesadas y cortas otra variante evolucionada la pica y sus muchas versiones predominaron tanto en los antiguos campos de batalla de Grecia y Roma como en las guerras de renacimiento 2000 años más tarde cuando la producción masiva de armas de fuego hizo su uso insostenible bueno esto es un poco de historia a ver en el juego la pica ya es el arma en el juego la pica ya es el arma preferida para algunas de las unidades más efectivas y pesátiles del juego para los héroes que quieran especializarse en la pica cuando esté disponible será un arma de gran alcance que podrá mantener a raya a los atacantes como ninguna otra pero también será un arma que infundirá respeto tanto a los que la utilicen como a los que se enfrentan a ella y tendrá una serie de habilidades enfocadas a complementar ataques oportunos y crear combos muy potentes publicaremos una guía completa del arma con un resumen de esto más tarde ¿no? después de que salga como parte vale a ver y este esto ah vale es un trailer del arma ¿igual utilizará ligera? es que no no sé ¿y si utiliza la armadura pícaro? bueno la pícara esa no sé ya veremos ya veremos pero bueno vale más cosas que quería comentar además del tema del arma que bueno voy a parar aquí esto ¿no?